...de las escuelas abiertas, sino que incluso en general las escuelas. Y ahora seas independentista, no lo seas. Seas de Murcia, seas de Saradei, o seas de cualquier sitio. Sabes que o luchas... ...o no te escuchas. En fin. Menos mal que tú ahí, ¿no? Ni la guiña, un cariño. Bueno, yo he intentado levantar muchas veces los actos, tanto la vida como a mí, alguien que venga a la gente ciudadana. Sí. Y... Nunca lo han conseguido. Nunca han conseguido.